Música Estamos en Emparador con Juana, con Agostina que nos va a contar que se puede hacer acá y que servicios tienen, no? Bueno, nada, primero que nada feliz año a todos, que tengan un muy buen 20-21 y nada, acá pueden venir a desayunar, estamos abiertos a partir de las 8 horas hasta las 2 de la mañana, tenemos alquiler de carpas que viene con servicio también por si quieren pedir algo, la carpa, comer, lo que sea tiene vestuarios, lo único que este año no se va a permitir son las duchas pero nada, también pueden venir a almorzar, desayunar, merendar, cenar, tomar un trago cerveza, tenemos bastante amplio el menú, digamos Bien, y el lugar tiene tanto para comer adentro como para afuera Sí, sí, tenemos adentro, afuera, también del lado de la costanera Bien, se dejó el lugar para mantener toda la distancia social y respetar el protocolo vigente, no? Sí, exactamente, este año las carpas, este verano van a ser carpas de por medio para que se mantenga la distancia de 2 metros entre persona y persona, digamos así que nada, estamos también con las mesas distanciadas, viste, cosa de que se respete Le contamos a la gente dónde está ubicado el parador Está ubicado en la calle Costanera y 40 de Las Toninas Bien, si nos quieren visitar, ya sea de Santa Teresita, de Costa del Este o de San Clemente o de San Bernardo pueden venir, no? Exactamente, sí, si vienen de Santa Teresita está la ruta 7 Interbalnearia que viene derecho por acá, no hace falta salir a la ruta tampoco, así que nada Bueno, que tengan lo mejor de las temporadas Bueno, gracias, igualmente para todos ustedes ¡Gracias!